Muy buenas, pues vamos al lío Voy a hacer un par de piercings súper bonitos y súper elegantes Y voy a empezar con un piercing en el ombligo de una chica jovencita A la que le voy a poner un micro-navel con dos Swarovskis muy muy bonito y elegante, ya veréis Y después le voy a hacer a una chica un Elix también con un micro-navel Y un Swarovski de 5 milímetros y una chapita plana Ya veréis que cosa más chula y más bonita ¿Queréis ver cómo se los hago? ¿Sí? Pues veníos conmigo, venga, nos vamos volando Gracias 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 NERJ 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 COMPARED en el ombligo, verdad, que bonito y que elegante, mola mucho, 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 vamos a por el segundo, ¿no? ¿Venéis conmigo? Pues venga, vamos ¡Adiós! 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 Pues listo, esos serán los dos piercings ¿Visteis qué chulada, no? Y estos, aunque se hayan colado aquí en el vídeo, que son unos personajes no se los hice a ellos, no, no se los hice a ellos Pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y me voy con estos dos de paseo a otro lado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mañana más! ¡Mañana más! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vaya tres! ¡Vaya trinca!